El Gobierno del Estado para combatir la desigualdad, lograr la permanencia y mejorar el desempeño de los estudiantes del nivel medio superior, puso en marcha el programa Bienestar Digital el 14 de abril de 2013. Este esquema forma parte de uno de los 227 compromisos que el gobernador Rolando Zapata Bello plasmó en el Plan Estatal de Desarrollo para su sexenio. Dicho compromiso tenía como meta garantizar que 50.000 alumnos de primer año de bachillerato contaran con un equipo de cómputo portátil que les sirviera como herramienta para concluir sus estudios. Hasta el momento el programa ha entregado ya casi 63.000 computadoras precargadas con información educativa a jóvenes de los 106 municipios del Estado, cifra muy superior a la establecida. Gracias a estas acciones, hoy dos de cada tres estudiantes matriculados en una escuela pública de este nivel cuentan con una laptop. Con estos logros en materia educativa, Bienestar Digital ha demostrado ser un programa que brinda a los jóvenes las herramientas para combatir la deserción escolar y le es útil en su aprendizaje. Notivision